comer a la vecina Carmen, padre, te lo pido, no, no tiene comida, señor. ¿No ha comido? Amén, se amén. No, no, ya va, Ramón, es que la vecina no ha comido. Tenemos dos minutos aquí orando. La vecina, la vecina no ha comido, ella no tiene que comer, a mí me da mucha cosa. Bueno, pero... Ya va, Ramón. A mí me da mucho sentimiento con esa vecina. Vamos a darle de esta. Señor Jesús, te pido, por favor, que le dejes de comer a la vecina, padre. Vamos a darle de esta. Hoy estamos dos personas orando, señor. Jesús no más, va a darle de esta, vamos a... Estamos, señor, contigo. Te lo pido. Amén, amén. Ya va, Ramón. Yo no puedo comer sabiendo que mi comadre no tiene que comer. Dale de esta, pues si no puedes comer, dale, sígame como es. Ramón, escúchame. Ellos tienen cuatro hijos, Ramón, y tienen un perrito. ¿Cuatro? ¿Tenían uno? No, ella está embarazada, tiene que comer. ¿De trevizo? Sí. Ramón, yo le voy a dar esta comida a ellos. No, Ramón, yo no puedo estar tranquila sin dar la de comer. Pero, si le das la mitad. No, no, Ramón, yo se lo voy a dar. Dale la mitad ahí y yo me... La otra mitad.